En lo alto de la torre de una iglesia, tañe triste pero triste un campanario Y en sus notas del tañido se confunden los gorjeos lastimosos de un canario Pues recuerda las horas tan felices que pasaba entre las ramas con la engrana Y ahora mira desde arriba triste y triste que su amada con el otro hoy se casa Ya no llores más canario, ya no llores más por ello Que pronto te habrá cambiado hoy De seguro tu mala estrella El canario al verse traicionado por su amada a la que quiso siempre Pegó el bolido pero se fue llorando, cayendo muerto de pronto entre la nieve Pero hay destino como eres traicionero Porque te ensañas en los pobres canarios Que no recuerdas aquel amor sincero Hoy que repican los viejos campanarios Ya no llorarás canario Ya no llorarás por ella Porque ella te ha cambiado Para siempre tu mala estrella Gracias por ver menos